Las historias, artículos y videos de El Minnesota de hoy son presentados gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. Hola y bienvenidos. Yo soy la doctora Crespo. Soy una pediatra aquí en el Hospital de Condado de Hennepin y también trabajo un día a la semana en la clínica en Richfield cuidando principios de los patrocinadores. Principalmente familias latinas con niños pequeños desde nacido hasta los 21 años. Tengo familias que he cuidado más de 10 años y para mí esos pacientes son casi como mis propios hijos. Yo siento que yo también los estoy criando. Es algo tan lindo verlos crecer, ya pasan a la escuela secundaria y unos pocos también a la universidad. Eso ha sido una buena relación entre las familias y yo cuidando su salud entera de la familia. La salud total. Eso quiere decir entonces no solo el crecimiento, también el peso, también el desarrollo escolar. Son muchos temas que hablamos en cada cita. Es muy importante traer a sus niños pequeños para sus citas regulares, para las vacunas. Pero en cada de esas citas también hablamos de todo lo que afecta a la familia, cómo van las cosas en el hogar, cómo el niño está creciendo, la disciplina, la seguridad. Son muchos temas muy importantes hablar con las familias y compartir cómo, si los papás necesitan ayuda, cómo darle los consejos para que ellos puedan hacer mejor. La recomendación más importante para la familia, yo creo, es la dieta sana. Hemos visto mucho los problemas de sobrepeso en los niños pequeños que son latinos y eso totalmente viene de la familia, la dieta. Yo sé que mucho viene de la cultura y así como madres latinas nos gusta cocinar para nuestros hijos y para que ellos disfruten la comida. Pero aquí en los Estados Unidos vemos muchas malas costumbres de la comida, mucha comida chatarra, refresco, cosas así que por sí no ayudan para los niños. Eso sería, es algo que hablamos todos los días con los pacientes, cómo se puede ayudar a su niño que aprenda a comer la comida buena, las frutas, las verduras, tomar agua, dejar la mamila. Son asuntos que son muy importantes para las familias latinas. Yo soy la doctora Crespo, la directora de la clínica de pediatría aquí en HCMC y también trabajo en la clínica en Richfield y aquí estamos para servirles. Si nos sentimos mal, no acudimos al doctor y lo único que hacemos es agravar el problema. Usted puede sentirse totalmente sano, sin embargo, el cáncer pulmonar, de próstata o colorectal son la causa de muerte más común en los hombres menores de 85 años. El cáncer no avisa, hable con su médico para determinar cuáles exámenes le pueden favorecer para tratar de detectar aquellos tumores de la manera más temprana. Soy un sobreviviente de cáncer. Porque en HCMC cada vida importa. Es difícil ser un fumador. He escuchado tantos sermones. No deberías fumar. Conozco todos los signos. He visto todas sus caras. Sé de todo el dinero que me cuesta. Pero ello no cambia el hecho que es difícil dejar de fumar. Quitlan Services. Sin juicios, solo ayuda. Con parches o goma de mascar gratis. E-mails, consejería por teléfono y más. Sin sermones. Llama o visita quitlan.com. Well, my freedom has a state of mind all its own. And I will be well, for it's a place I can't call home. You Care Choices. Nuevos planes médicos para el nuevo mercado de seguros médicos. Encuentra más en youcarechoices.org. You Care. Elige bien. 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 Gracias.